Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Cruz Azul se quedó con las ganas de fichar a Thiago Boulpi, esto dijeron desde Toluca. Dentro de sus opciones destacaba Thiago Boulpi, actual portero de Toluca. Sin embargo, Cruz Azul ha recibido una mala noticia, ya que el director deportivo de los Diablos Rojos, Santiago San Román, confirmó que el portero brasileño no saldrá del club en el próximo mercado de fichajes, ya que no se encuentra a la venta. Además de Thiago Boulpi, Camilo Vargas, de Atlas y, recientemente, Kevin Mier, de Atlético Nacional, son otras de las opciones que contemplaría Cruz Azul para reforzar su posición de portero. El nuevo director deportivo de los Diablos Rojos, Santiago San Román, aseguró que aunque haya rumores de una posible transferencia en el mercado de invierno, el club no tiene intención de desprenderse del portero brasileño. En la misma tónica, el directivo reconoció que Marcel Ruiz, otro de los posibles prospectos a salir por interés de equipos. Tampoco está en la línea de salida en el Toluca. Muy difícil cuando un jugador tiene contrato vigente con el club. Primero, nula el jugador, nos quita perspectiva, nos quita foco. Empiezan muchos fantasmas alrededor de ello. Eso no lo podemos controlar, el futuro no lo podemos controlar, el deseo de otras instituciones no lo podemos controlar. Por otro lado, se definió el cuerpo técnico de Renato Paiva para el clausura 2024. Toluca FC renovó la ilusión con la incorporación de Renato Paiva como entrenador, de cara al torneo clausura 2024. Llega luego de un desilusionante apertura 2023 que terminó con el ciclo de Ignacio Ambriz al mando del equipo. El entrenador portugués de 53 años llegó luego de un sinfín de especulaciones y de que los diablos rojos no hayan podido concretar las negociaciones con el argentino Gabriel Miguito y Diego Copca. En su carrera consiguió solamente un título. Con Independiente del Valle, se consagró campeón de Ecuador en la temporada 2020-21. Toluca está necesitado de conseguir un trofeo y sueña hacerlo de la mano de Paiva. En las últimas horas, se definió cómo estará compuesto el cuerpo técnico de Paiva al mando del equipo durante todo el 2024. A continuación, te contamos esto y todos los detalles. A su lado, Renato Paiva tendrá cinco acompañantes en el cuerpo técnico al mando del Toluca. Esto informó Andrés González en sus redes sociales. Nuno Campos, experiencia como auxiliar en Champions League, Francisco Gamboa, auxiliar Miguel Dos Santos, auxiliar y analista de rivales Daniel Castro, preparador físico César Lozano, entrenador de porteros. La carrera de Paiva como entrenador, el entrenador portugués comenzó su carrera como DT en su país natal, en las divisiones inferiores del Benfica, a tal punto de que llegó a estar en el segundo equipo. Luego, siguió en Independiente del Valle donde consiguió su único título. Por último, lo pierde Toluca, Pedro Raúl, a juicio con FC Juárez. El mundo Toluca atraviesa semanas agitadas en el fútbol mexicano. El delantero y los bravos se encuentran en disputa hace ya varias semanas, producto de un conflicto sucedido en el posterior y del paso del atacante por Chihuahua. Este miércoles, irán a una audiencia en el TAS, que se expedirá en los próximos días. El hoy jugador de Toluca reclama una prima por ficha y salarios adeudados de su estadía en Juárez de la temporada 2-0-2-1 barra diagonal 22, cuando jugó para aquel conjunto de la Liga MX. Por su parte, los bravos aducen que todos los pagos fueron realizados, por lo que exigen que el fallo sea a su favor. El dinero que se presenta en disputa entre la institución y el futbolista es de cerca de 1 millón de dólares, monto significativo. En la jornada de miércoles, ambas partes acercarán las evidencias restantes para que el TAS pueda analizar el caso y llegar a una resolución. Para esta cuestión, existen dos escenarios sobre la mesa. Si Pedro Raúl gana el caso a su favor, recibirá los pagos correspondientes y podrá seguir jugando con normalidad. Pero si el organismo falla en su contra, podría enfrentarse a una dura multa económica e incluso a inhabilitación. El tribunal, una vez haya terminado de escuchar a ambas partes interesadas, se tomará aproximadamente 48 horas para evaluar todos los argumentos y pruebas. Se espera que el dictamen final sea anunciado el viernes 8 de diciembre, en horas del mediodía. Toluca a la expectativa. ¡Gracias!